¡Suscríbete! 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 Voy soltando rimas brosas Que todo brota Es ostentosa Sabes, tengo la pestosa Soy igual de la putrefacción Pero entre la mierda sale una rosa Entre la mierda sale una rosa Y puedo decirte que tú no tienes el alarde Es como cuando ya estás dentro de tu ataúd Pero es tan tan flaco que los gusanos Se van a quedar con hambre ¿Quién es loco? Entra en la melodía El que se asusta cuando se traga los huesitos Al comer su sandía Todo pura melodía, esto es tan frutal Todo verde, así vivo todos los días Así vivo todos los días Tú no tienes el nivel Y se seque con la rima, tú te tienes que estremecer Yo no tengo una sandía Tengo un melón, no entiendo lo que tengo Vengo siendo Ballester ¡Tiempo! ¡Una sandía! ¡Una sandía! ¡Frente a los jueces! ¡Junico con nosotros! ¡Tres, dos, uno! ¡Vas a remeter! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!